¿Ustedes van a pedir algo más? Es que van a ser las 7 y tengo que cerrar la barra ya y no puedo venderle alcohol a más nadie después de eso. ¿Están bien? Permiso, ven acá un momentito, disculpa hermanito. Mira, tráeme alguito de pican, por favor, y tráeme dos whiskeys triples, ¿ok? No son para mí los dos, no vayas a pensar que yo soy un borrachón, ¿entiendes? ¡Se lo es! Definitivamente. Certificado y graduado con papeles Magna Cunturca de la Universidad de Luisito Vigoró Alcoholic Institute for Atomance and Atomic Bombs. ¡Oh, yes! ¡Yes! Dos whiskeysitos y un aperitivo. ¡Echamos para acá! Gracias, gracias, hermanito. Gracias. Mira, mano, ¿por qué tú tardaste tanto, chico? Mira la hora que era. No vamos a poder casi ni nada, nada más que un paro. Perdona, de verdad, mala mía, fue que le tuve que decir a Luli que iba a ir para la farmacia porque Luli está bien guía y tiene un protocolo muy específico para todo aquel que va a entrar a la casa o salir de la casa. No, de verdad. Yo no sabía que ustedes estaban permitiendo que gente entrara y saliera de tu casa. No, mira. Luli no deje entrar a nadie a la casa. Bueno, no. No deja. Gracias, gracias. Salud. Gracias, hermanito. Salud. Deja que se vaya, le vamos a aprovechar. Salud. Ya, diablo, vago. ¡Ah! ¡Diablo! Estoy religioso hoy. Mira, Luli no deja entrar, no deja a nadie pasar ni siquiera por la cerrada al frente. El otro día vino un chamaco a hacer delivery del supermercado y llegó con el carro, subió a la cuesta de la marquesina y se bajó del carro. Y ahí mi gorda cogió y abrió la puerta del garaje y salió con uno de esos rifles que tiran agua a presión para jugar en la piscina, ¿tú sabes? Ajá. Pero lo tenía lleno de alcohol, mano. Y le ha caído encima, se lo vació encima al chamaco. El chamaco gritaba, ¡Señora, me va a dejar ciego ese alcohol! Le dijo, ¡Te vas ahora mismo de mi casa! ¡Móntate en el carro y vete de mi casa! ¿Y qué hizo el tipo? El chamaco se montó como pudo en el carro, lo mejor que pudo, salió de la casa y cuando estaba en el medio de la calle, abrió la puerta, tiró la compra y se fue. No, eso fue hace dos semanas. La semana pasada volvió a traernos compras otra vez, pero esta vez vino con refuerzo, vino con uno guiando con el carro prendido, cosa de que si venía mi gorda, huirle lo más rápido posible. Pero mira que hermanito, no entiendo. Y entonces, ¿a quién se refiere? ¿Tú te refieres cuando tú dices que Luli tiene un protocolo para todo el que entra y sale de tu casa? Para mí, yo no puedo salir de mi casa si no tengo mascarilla, face shield, si no tengo sanitizer también, guantes y para entrar a la casa. Eso es otro caso. Me tengo que esnujar en la marquesina y pegarme en otra pared así con las patas abiertas y ella coge un palo de escoba que tiene con una esponja y me lo pasa lleno de alcohol. Por todos lados, por todos lados, por todo el cuerpo. Ya, bro, vago, pero tú sabes, el cuerpo tiene una área bastante sensible para aguantar alcohol. Me tiene harto, mano, me tiene harto. Yo le digo, mi amor, si yo me cuido, yo me hago la prueba una semana así, una no, deja de echarme eso que tú sabes que las nalgas ya las tengo operadas y yo padezco de morroides, mano, y todo hace. Yo, yo, vago, ¿y qué te dijo ella? Cuéntame. No, no me dijo nada. No, sencillamente, al otro día me trajo un pote de sábila con algo ahí más que usa la gente para insolaciones, para que me lo untaran. Ya, bro, mano, tú sabes que eso es bien bueno, mano, yo me he puesto eso y te está hecho de loquita. No, me imagino, me imagino que para una espalda que más es bien chévere, pero póntelo en las berijas y hablamos, a ver si te gusta, bro. Mira, perdón, hermano, tráeme, tráeme otro trago más, dos, dos de estos. Eh, caballero, usted disculpe, pero es que ya son las siete de la noche y lamentablemente no podemos vender más alcohol porque comenzó el toque de queda. Ah, no, diablo, Paco, chico, te lo dije, hermano, mira, a la hora que tú llegas nos vamos a tener que andar más un palo. Ah, mía, perdón. Nos podemos beber por lo menos un café. ¿Quiere un café? Dame dos cafés negros y leche. Caballero, yo creo que usted nos pega una. Usted disculpe también eso, es que lamentablemente se nos dañó la máquina de café. Qué contrariedad, ¿verdad? Pero sería mucha molestia, ¿verdad? Yo siempre ando con un termo de café que traigo de la oficina. ¿No le molestaría que nos bebiéramos un poco de café? Ah, no, 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 no hay ningún problema con eso, es más, vamos a hacer algo. Yo voy a buscarle dos tacitas y se lo beben ahí tranquilo. Agradecido. Tienen hasta las diez. Agradecido en el alquil. ¿Cómo no? Gracias, hermanito, gracias. Café, Paco. ¿De cuándo acá tú tomas café? Desde que Wanda dijo que podíamos beber hasta las siete. Entonces yo ando con este termo lleno de alcohol para arriba y para abajo todo el tiempo. ¡Aro, Paco! ¡Tú eres un genio, hermanito! Permiso. Sí, cámonos. Gracias, hermano. Sin azúcar, gracias. Cámonos, cámonos. Gracias. Están fregadas y desinfectadas. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Ven acá, échame eso ahí y cuéntame, ¿nunca te han cogido, hermano? Nunca. Porque yo le he hecho del licor ese de tequila que es con sabor a café y nadie sospecha. Esto está buenísimo. ¡Salud! Acabo de coger a este caballero en el baño con una caneca. ¡Ay, María! ¿Usted la vendió a esta caneca? Señor oficial, con todo el respeto que usted se merece, aquí nosotros no le vendemos alcohol a nadie después de las siete de la noche. ¡Qué asco! Parece mentira. Por personas como tú es que la gobernadora tiene que poner todas esas leyes y esas órdenes que nos restringen la libertad, la juventud. ¡Asco! ¡Está el galete! ¡Súbete la mascarilla! Mira, te voy a decir una cosa. Gracias, oficial, por protegernos de atorrantes como estos. Te voy a decir una cosa, hermano. ¿Qué? Es que tú no te puedes aguantar. No te puedes aguantar a dar tu un palo después de las siete. ¡Asco, me da! Mira, te voy a decir... Corillo está mal, Corillo. Así dicen los chamacos. Corillo está mal, ¿sabes? Aquí tiene una multa de cien dólares. Ahí tiene. La próxima es de quinientos. ¿Oíste? Vamos, arranca para afuera. ¡Cue pa' tu casa! ¡Afuera! ¡Ale! ¡Cue pa' tu casa! ¡Me maríate! No, no hay que buscar para sacarlo aquí. ¡Qué asco me da! Tú te tienes que chequear los espejuelos porque él ya joven no se ve. ¿Qué le dijiste eso? ¿Qué le dije joven? ¿Y esos tragos? ¿Qué tragos están ahí? Oficial, oficial. Disculpe usted, mire. Ellos pidieron esos traguitos antes de las siete de la noche. Así que lo que usted ve ahí es café. Caballero trajo su termo. Yo les traigo una tacita. Mire, es que la cosa está tan mala que la máquina de café se nos dañó ayer. A ver, María. ¿Café? Sí. ¿Es lo que yo necesito? ¿Me da un buchito de café ahí? ¿Pago? Ah. ¿Pago? ¿Sí? ¿Un poquito? Lo que pasa es que si yo le doy de este café usted tendrá que arrestarme, oficial. Pero, ¿arrestarlo por qué? Bueno. A ver a que no te he premiado. ¿Qué vas a hacer, mire? Tú estás borracho. ¿Cómo vas a hacer? No, hombre. No. Lo que pasa es que yo no te voy a mentir. Yo te voy a ser honesto. Yo, con la cena, me di una copa de vino. Una copita de vino. Y estoy un poco picagó. Yo soy de poco beber. Y entonces, para poder guiar, me estoy metiendo este café puya para despertar. Claro. Y si no me la bebo completa, después allá afuera tú me coges, me detienes, me pones a soplar y termino yo borracho. Ah, bien. Exacto. Pero yo no soy el atorrante este que se fue. Yo soy un tipo decente. Muy bien. Que se bebe una copita con la cena y nada. Muy bien. Ojalá. Ojalá toda la gente en Puerto Rico fuera como usted. Claro. Yo también le estoy metiendo al café. Muy bien, muy bien. Siga ahí los consejos de su amigo. Sea como él. No se vaya a ver todo el termo que después no duerme. A mí el café lo que hace darme sueño. A mí no. Yo no duermo con café oficial. Yo duermo con marihuana. Medicinal. Cannabis medicinal. porque es que es que yo padezco de artritis oficial. Sí, tengo artritis reumaciruela. Ciruela. Sí. Sí, es que me recetan dos ciruelas todas las noches que tienen CBD y entonces yo me las como, las mastico y con eso más o menos duermo mejor. Y son buenas para el estreñimiento también. Pero no vio como este por poco la embarga. Ahí le consigo esas gotitas. Son gotitas. Son gotitas. A ver si se las consigo a mami que está mala. y la colón es bueno. Bueno, buenas noches. Que disfruten. Buenas noches. Buenas noches oficial. Bueno, ya se fue el oficial así que ustedes quieren algo más. Tráete un postrecito para pisarlo con este cafecito que está divino. Salud, hermanito. Salud. Oiga, compay, eso está caliente. No, está a puya. Oye, quedate ahí sentado.